El Ministerio de Salud ha desplegado una serie de unidades móviles y unidades tipo furgón para poder realizar hisopados gratuitos a la población contra el COVID-19. Por ejemplo, en la Plaza Barrios, esta unidad móvil ya funciona y estará un determinado tiempo. A continuación, escuchemos el detalle. Los sitios en donde están ubicadas las unidades tipo furgón son las siguientes. El Mercado El Guarda, zona 11 de la ciudad capital, del 1 de julio al 7 de agosto. En Plaza Barrios, 18 calles, zona 1, del 5 de julio al 7 de agosto. En la CA9 y 11 avenida Colonia Atlántida, a un costado de Metro Norte, zona 18, del 5 de julio al 7 de agosto. Las unidades móviles recorrerán los siguientes sitios. El Mercado Justo Rufino Barrios, zona 21, del 19 al 24 de julio. El Mercado La Terminal, zona 9, del 26 al 31 de julio. Y el Mercado San José Mercantil, zona 7, del 2 al 7 de agosto. Estas son las fechas y los lugares en donde estarán ubicadas las unidades móviles desplegadas por el Ministerio de Salud. Es importante que sigamos cuidándonos y no bajemos la guardia. El virus continúa entre nosotros. Cuídate por ti, cuídate por tu familia. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan. Gracias. Gracias. Gracias.